Hola, bienvenidos a Workforce Solutions, navegando el proceso de entrevistas de trabajo, consejos para el éxito. Antes de la entrevista, investigue la empresa y el puesto de trabajo. Prepare respuestas o preguntas comunes en la entrevista. Practica con un amigo o un familiar. Traga copias de su currículum. Vestirse para el éxito de la entrevista. Vestirse profesionalmente independientemente del puesto de trabajo. Evite la ropa llamativa o reveladora. Mantenga el cabello y uñas limpias. Mantenga muy higiene. Durante la entrevista, llegue a tiempo y vístase profesionalmente. Haz contacto visual y sonríe. Escucha atentamente y haga preguntas aclaratorias. Destaque sus habilidades y experiencias. Posibles preguntas de la entrevista. Háblame de ti. ¿Por qué estás interesado en este trabajo? ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? ¿Cómo manejas conflictos o desafíos? Preguntas para hacer durante la entrevista. Pregúntate por la empresa y el ambiente de trabajo. Pregunte sobre las responsabilidades y expectativas laborales. Pregunte sobre la oportunidad de crecimiento y avance. Lenguaje corporal. Sonríe. Estrecha la mano. Siéntense cuando se les ofrezca un asiento. Use una buena postura. Hacer contacto visual. Evita enviar mensajes negativos. Actitud. Mostrar respeto. Sé positivo. Conozca la empresa. Conozca el nombre del entrevistador. Completar el papeleo. Haga preguntas que muestren su interés a la empresa. ¿Cómo manejas el conflicto? Cuéntame sobre un momento en el que tuviste que resolver algún problema difícil. Da un ejemplo de cuando tuviste que trabajar en un equipo. Describa un momento en el que fue más allá para un cliente. Después de la entrevista. Envía un correo electrónico o una carta de agradecimiento. Haga un seguimiento con el empleador si no hay respuesta. Reflexione sobre lo que aprendiste y cómo mejorar. Puntos clave. Prepararse antes de la entrevista. Vístase para el éxito. Responder preguntas con confianza. Y hacer el seguimiento posterior. Recompensas de trabajar. Disfruta de un mejor estilo de vida. Aprende mientras ganas. Conviértete en un modelo a seguir. Gana mejor autoestima. Lograr la seguridad financiera. Conviértete en un individuo independiente. Y obtén reconocimiento. Servicios para solicitantes de empleo. En nuestras oficinas ofrecemos servicios en persona o también virtualmente. En nuestras oficinas podría utilizar nuestra oficina de recursos. Acceso a internet. Copias. Fax. Teléfono. O cualquier otra instrucción que necesite. Ofertas de trabajo. Referencias para trabajo. Asistencia de recursos comunitarios. Información del mercado laboral. Información y referencias para el cuidado de niño. GED. Entrenamiento ocupacional. Redacción profesional. Y servicios para veteranos. Información sobre desempleo. Estamos localizados en Odessa en 2626 JBS Parkway, edificio D. Si tiene alguna pregunta, puede darnos una llamada al 432-367-3332. Policia. Fire.